¿Quién es? ¡Titi, Nacho, ya llegué! ¿Qué pasa? ¿No hay ninguna manito que me vaya a venir a pedir plata? ¿Qué es esto? Titito, los niños van a pasar la noche afuera. En algún lado. Yo salí. Vuelvo lo más tarde posible. Osdata, te dejé algo para comer en la mesa. ¿Quién es nada? Ay, qué considerada. Qué bueno que se gordó. Cómo me quiere. Bueno. Al fin, solos. Tú y yo. ¿Llegaste? No era que iba a volver más tarde. ¿Y cómo te fue en la pega? Hoy tuve un día perfecto. ¿Vendiste algo? No, me tocaron todos los semáforos verdes y ahora estoy sentado frente al televisor porque van a dar un partido muy importante. Se suponía que yo me iba a juntar con las chiquillas a ver unas películas que trajo la Claudia de Suecia. Pues se las quitaron en la aduana por cochina. Salían como animales y cosas así. Así que me tuve que volver temprano. Oye, ¿y si aprovechamos que los niños no están en la casa? ¿Hm? ¿Hm? ¿Pero quién? Si lo hacemos ahora, después para tu cumpleaños no va a tener ninguna gracia. Ay, Tito, pero no lo podemos hacer así, no celebrando. Pues hacemos una cosa loca, una cosa foca, ¿ah? ¿Qué tinta? No me convence. Pero tengo una idea. ¿Cuál idea? Cómete una aceituna conmigo. No me convence. Pero tengo una idea. Te cambio la aceituna por unos pocos minutos de pasión loca, ¿eh? No me convence. Pero tengo otra idea. Te doy cinco luquitas y me dejas ver el partido tranquilo. Diez. Cinco. Tómalos o déjalos. Los tomo. Ok. Por lo menos esto me va a durar un rato más. Bueno, ahora déjame tranquilo. Ajá. ¿Hay papas fritas? Hay. ¿Hay? Me caí diez, Tito. Siempre caí. Tan rico estar en una casa donde nunca hay nada. Ay, que eres enojón. Piensa un poco más positivo. Mira, podría ser peor. Podrían estar los niños. Es verdad. Es verdad. Hola, papi. Hola, mamí. Hola, mi amor. Chiste, ¿qué hace aquí? Tito es tu hijo. Nacho. Nacho, tu papá, Tito. No iba a pasar la noche afuera. Sí, pero lo que pasa es que la mamá de Carlito llegó súper enojada porque no pudo ver una película en la casa de una amiga. La Coti. Hágame hueco. Se dice espacio. Córrate para allá. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Qué te importa? ¿Te pregunto yo cómo te fue en el colegio? ¿Te importa? No. Ahora cállate que vas a empezar el partido. Hola, mami. Hola, papi. Hola, mi amor. ¿Y esta qué hace aquí? También es tu hija, puf. Antes que este. No ibas a pasar la noche afuera. Eso hice. Hagamos un espacio. ¿Viste? ¿Viste? Córrate para allá. No me pienso mover. Ay, qué pesado. Ya, me muevo ya. Por favor. Ya, quédate tranquila. ¿Supieron? El papá del Marco. ¡El que se saca los mocos! Ese. ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿Se ganó el 4x4 que rifaron en el mall? ¡No! ¡No! ¡Increíble! Ya serían 3 4x4 en todo el barrio. Mira, partiendo de la esquina. 4x4, 4x4, nuestro water y 4x4. Partiendo de la esquina. Parásito, parásito, hombre explotado, parásito. Es verdad, niño. Que saber agradecerle al papá que traiga el sueldo todos los meses. Aunque no alcance. Gracias, papá. No escucho. Gracias, papi. Listo. De nada. No escucho. De nada. Bueno, ¿alguna otra cosa antes de que empiece el partido? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Yo. Ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Me hartaron. Partieron a la pieza. Partieron a la pieza ya. Ya, partieron. ¡Ya, pues! ¡No se demoren! ¡No los quiero acá! ¡No pisen! ¡Ay! Te apuesto que son Pablo y Marcia. ¿Pero por qué tienen que venir siempre a esta casa, digo yo? ¿No tienen otros vecinos? ¡Nacho! ¡Pero no escucha que está sonando la puerta! Hoy día, mi amor. ¡Ah! ¡Eso! ¡Hola! 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 Tito, ¿sabes lo que me pasó hoy? No. Quena, pregúntame lo que me pasó hoy. ¡Pablo! ¿Qué te pasó hoy? ¡Me subieron el sueldo! Pablo subió otro escalafón en el banco. ¡Qué envidia! Una sana. ¿Escuchaste, Tito? A Pablo lo ascendieron. Le van a subir el sueldo. Va a ganar más plata. Te felicito. Entonces, ahora se podrían cambiar de casa, ¿eh? Bueno, no da para tanto. Es plata, pero no es tanta, tanta plata. De hecho, todavía no alcanzo a la jefa. Ya la voy a pillar, ya te voy a pillar. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Ay, si se ve tan rico en su propio escritor. Ese entallito ahí, el gordito, con su computador. Me encanta. Y aunque me pase todo un día. Casado con hijos. Lo que nos faltaba. Ya. 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 Ya.